Durmente en Alan Wake Llegué a Bright Falls con mi mujer, Alice Gracias por venir aquí conmigo Pensé que aquí podrías escribir No quiero oírlo, Alice Ahora, ha desaparecido Alice Alice Desperté en un coche accidentado Tengo una semana en blanco Me atacaron hombres de sombras surgidos De una pesadilla La sheriff me llevó al lago donde nos habíamos alojado La cabaña había desaparecido Episodio segundo Poseidós Nueva York, tres años antes Ok Soy yo Hola Alan, ¿cuánto tiempo? Yo de menos ya Esa cara de empanado Genial Hola a todos y yo Prince Alice Bueno, como iba diciendo Hola a todos y yo Prince Volvemos aquí con Alan Wake Porque por fin se ha terminado Heavy Rain Y vamos a terminar ya por fin Este especial De hecho ya vais a empezar a ver otra vez Mis series habituales Como es Blades of Time Ya lo sé que hace mucho tiempo Que no subo Blades of Time Pero voy a terminar de subirlo Alice Madness Ratuns Vampiro la más calada Skyrim Y los Doming Crab La verdad es que los he hecho muchísimo de menos Y en fin Vamos a seguir con Alan Wake Oh, no me acordaba de como era Esto Oh, cojones Oh, oh, oh Otra vez acostumbrarse a las cámaras Espera, no quiero tomar primero un café Quiero primero Quiero primero Ver que hay por aquí Por la casa Oh, hello Un baño con lavadora Unas pastis Papel higiénico Déjame que ponga la lavadora Oh, que mareo Me encanta este baño Es enorme Oh, yo quiero bañarme en una Si vieres en mi baño No funciona No tengo agua caliente Y hace un frío que pela Es horrible No os lo recomiendo En serio Eh, vale Pues Eh, no he visto el otro lado Mi habitación Oh, mi habitación Estoy mirando Para por si acaso Encuentro alguna cosa interesante Se ha declarado una alerta Por temporal Debido a las incesantes lluvias y nevadas Y además así me acostumbro Un poco otra vez a los controles Tarde Uh, mi armario vacío Genial Mi nueva casa La revisión meteorológica No es buena A corto plazo Vale, ahora ya sí Eh Hello Oh, coger página de manuscrito Genial Examinar Alan Wayne Return To sender What can I forget Alex Cassie The things that I want The fall of Cassie A ver El retorno A la senda Que No puedo Lo que no puedo olvidar Alex Cassie Las cosas Que Quiero Y la caída De Cassie Creo Eh F5 Eh De suena esto Es cierto lo que dicen Acerca de la caída Y el brusco final Que la acompaña Estaba tendido en la nieve Recordando las cabrosa cadena De momentos Que me habían llevado allí Como una reposición De mi propia película Es nada Como un recuerdo De mi propio carácter Las olas En mi propio despertar Pensando de nuevo En metal La mujer fatal Se había ido Oh Solo quedaba un regusto Amargo del beso Que fue mi sentencia Fue una despedida Tardin Trece años Después de obrar Mi venganza Me alcanzó Por fin Demasiado tiempo Soportando el dolor Mi sangre tenía La nieve de rojo Como un batido Dandesa Disolviendo Los analgesicos Coteando lentamente Hacia el colector Confundiéndose Con la bilis De la ciudad Haciéndose una Con ella Puedo verlos A ti A mi esposa Y a mi bebé Cari Yo ya estoy en casa Oh O sea Como que se murió Y entonces pudo ver A su esposa Vale Eso Hemos leído Eso No sé qué es Pero ya lo miraré En algún momento Creo que tiene que ver Con una página Creo que la vi en algún sitio Alguna vez A ver Hay un termo Vale Pero entonces Dame el termo Dame el termo Dame el termo Oh Mira que guapo Soy tan guapo Me recuerda A un personaje No me acuerdo Pero me recuerda Un personaje De una serie No sé De cuál Pero sé que me recuerda Un personaje De una serie Oh Por dios Esta cámara Me va a matar Uh Tele nueva Tele nueva De cincuenta pulgadas Bueno De cincuenta Son pocas De doscientas pulgadas Oh Las cámaras Me matan Bueno Y arreglé El problema Que tenía Oh Alan Por dios El problema Que tenía Con la cam Yo encontré Una forma De grabar Sin que se vaya El sonido Y eso Lo cual es un alivio No Todavía no Voy a ver Que tengo en la nevera Que niña Y tiene más guarra La Alice Va dejándolo todo No parece que no hay nada Y si los elementos Tengo mucho Pero es que Tengo que Sí Te lo he puesto Hello Soy Alan Wake Alan Wake Voy con Alice De acuerdo Voy con Alice Ya registro la casa Así que me da igual Hola Alice A ver Quiero verlo Vale Vale Pues voy a verlas Puedo hacer Auténticos milazos Cariño Eso tendrás Que demostrármelo A ver Si ya las había visto Bueno Son muy buenas De verdad Este Barry Oh no La luz Si aquí Tía Estás ciega Vale Ah vale Mira Mira eh Te mola eh Te mola la luz De mi linterna Te mola Te mola Te mola Te mola Te mola Te mola la luz De mi linterna Por supuesto Hola Hola ¿Eh? ¿Qué? Mira Te voy a apuntar En la cara Con la linterna Ah vale Toma En los ojos Para que te quites Llega En los ojos En los ojos Cuando se volvió Insoportable Mi madre me regaló Un interruptor Viejo Lo llamé El chasqueador ¿El chasqueador? El chasqueador Si me entraba miedo En la oscuridad Podía darle al interruptor Y la luz mágica Hacía huir a los monstruos Claro Aquí está Ah Claro También te sirva a ti Sí Muy bueno Cuentaguentos Acabas de inventártelo No ¿Qué te crees? Yo no me invento No soy escritor Aunque seas un mentiroso Que no soy un mentiroso Zorra Porque van a mojar Que si no Me enfadaría mucho Porque me llame mentiroso A mi O sea Le cuento una historia Súper tierna De mi infancia Y me llama mentiroso El día presente Brain Pride Falls Un poco Como una puta cabra Estoy bien La cabeza no me duele Tuve que mentir Sobre el dolor de cabeza Y la pérdida de memoria Me habría mandado al hospital Hacerme pruebas No podía irme sin Alice Muy bien No creo que tenga una conmoción Pero obviamente Pero obviamente Has sufrido Un shock Tú pese la vida Con más calma Claro Es que iba Aburrida Porque Estoy intentando No le he dicho Que no me duele Estúpido Tienes una aventura Con ella ¿Verdad? Viejo verde Viejo verde Viejo verde Viejo verde En fin Eh ¿Cómo se corría? No me acuerdo Control Alt Control Sí No me acuerdo Cómo se corría Que estoy hablando yo Deje de interrumpirme Deje de interrumpirme Abuelo Que me lo cargo Anda y que le den Está claro que es una merluza Es un cazador de pelos Anda y que le den Sigue hablando solo Le da igual Leer Leer que Oh esto Han visto a este hombre Desaparecido El 20 del 6 de 2007 Uh Hace mucho Oh Pobrecito gatito Perdido Pobre gatito Perdido Pobrecito Pobrecito gatito Pobrecito gatito Y Jacob Miller Salieron de acampada Hace 3 días Debería haber vuelto Y no se han puesto En contacto Si lo ve Si se usa de su paradero Llama al 555-9932 Gracias Pues no Ni los he visto Ni los conozco Oh Puede que sean sombras Que no sirvelo mucho No Gracias Pero ahora estoy cotillando La comisaría Es que si me disculpa Luego ya Ya lo se Estoy intentando Buscar cosas Era Cynthia Weaver Supongo que se la puede considerar La excéntrica del pueblo Antes era la editora Del periódico local Pero ahora mismo Se centra en Otras cosas Ja ¿Ves? Ahí hay una Uh Uh ¿Ves? Decían que tenía que Tenían que hacerlo Pues no Yo no me echaría el reír Saldría corriendo Tía loca Carroza De acuerdo Que ya lo he oído Estoy buscando el baño Está cerrado Hijos de puta No me dejan ir al baño Bueno Cojo el móvil Voy a coger el móvil Sí, sí Ya Ya lo he oído Joder Estoy investigando Porque aquí hay muchas cosas Eso Pues este de novia cliente ¿No lo has visto? No puedo recordarlo Estábamos discutiendo Salí de la cabaña ¿La cabaña de Coltron Lay? ¿Cómo acabo en la gasolinera Desde aquí? Quería contarle Lo que había ocurrido La noche anterior Pero no pude Me encerraría La pute tiene Necesita una cantidad Pero ahora mismo Disculpe Debo contestar ¿Desconocido? Si no le puedo dar Telefónica ¿Qué cojones? ¿Desde cuándo estás con Ono? ¿Qué cojones? No, me piro Imbécil Eh, claro Muchas gracias Hombre Qué simpático Uh, página de manuscrito Hay que hacer una página de manuscrito aquí F5 Esta vez intento conseguirlas todas Tengo un dolor de espalda Cojonudo Pero no os preocupéis Yo voy a seguir Esto sí Si veis que se corta de repente Es que me han interrumpido ¿De acuerdo? Oh Vale, pero antes voy a curiosear Que hay por aquí Ah, sí A un salto Como un chaval Va a decir un colegial Pero, bueno, sí También Esto es para saltar El hombre me dijo Que buscara un agujero En la verga De la parte trasera De la comisaría Había algo para mí En un coche abandonado Aquí no hay nada Para acá Eh, lo que estaba diciendo Si veis que de pronto corto Es que me han interrumpido Porque es lo que me pasa siempre La verdad Siempre, siempre, siempre Siempre Por alguna extraña razón Me interrumpe Bueno, no Por alguna extraña razón No, por mala leche Eh Y creo que Alguien me está hablando Por Steam Pero lo siento mucho Ahora no puedo hablar Estoy ocupada grabando Ahora Uh, página F5 El secuestrador Disparó el arma Una última vez Y la sombra Desapareció En la oscuridad De la que había salido ¿Lo ve? No pasa nada Wake La idea de que Alice hubiese estado Entre sus brazos Me repugnaba ¿Qué cojones? Estamos en la plataforma De madera de Loverspeak Con la cascada Y la montaña Tras nosotros Las luces De la antena de radio Parpadeaban en lo alto Reprimí la necesidad De darle un puñetazo Y me obligué a hablar Déjese de historias ¿Dónde está mi esposa? ¿Qué cojones? Esto cada vez se pone Tan Más y más Ah, pero si todavía No he mirado Vale, vale Pero mirad El lado correcto Hello Oh, Barry Oh, en serio Escúchame Estoy en la oficina Del sheriff Ven a buscarme Ahora no puedo hablar ¿Qué coño está pasando? Tenía que conseguir Que me dejasen marchar Necesitaba volver A Elderwood Para reunirme Con los secuestradores De Alice Sí Ya estoy aquí Oh, se ha dormido ¿Por esto qué cojones? Me acaba de asustar Eso bastante Ah, soy yo De hecho, mira Lleva la camiseta La camiseta de Leonard Leonard Es un largo Y duro viaje A las ciencias La vida de Alice Está en juego Pero no puedo pensar En ello O la perderé El miedo aguarda En los límites De la percepción He de seguir Aquí todo es posible Escribiré Maravilloso Tara Solo quería evaluar Los daños Que los hermanos Anderson Podían haber causado Involuntariamente En su reciente Y lamentable Excursión ¿Se encuentra algo mejor Señor Wei? Querría marcharme ¿Puedo hacerlo? ¿Qué cojones? Bueno, aún debemos hablar ¿Estoy detenido? No, por supuesto que no Pero necesito saber Donde se aloja Por si tengo que buscarme Yo no iría al motel El Majestic es famoso Por sus cucarachas Las cabañas de Elderwood Son mejores Vale, voy para allá Soy el doctor Emil Harman Me gustaría invitarle A quedarse en mi clínica De Coldron Lake ¿Ha hablado con mi esposa? He tenido el placer De conversar con ella Acerca de su problema En varias ocasiones ¿Se ha puesto de acuerdo Con ella? La invité a venir Por tu culpa Ganse ¡Barry! ¿Eso es Barry, verdad? ¡Sí, es Barry! ¡Barry! Me voy a ahogar ¡Barry el rescate! ¡Barry el rescate! No voy a presentar cargos Señor Wade Mi oferta sigue en pie ¡Que no! Que no era el mismo nombre de Charlie ¿Qué coño hacías ahí dentro? No queremos volver a repetir Aquello de los paparazzi Pensé que iban a encerrarte Creo que se está guardándose Creo que sí Así que se lo conté todo a Barry Pensó que estaba loco Pero en cuanto yo hablar del manuscrito Me prestó atención Que hubiera escrito algo Aunque no recordara haberlo hecho Le bastaba Podía oler el dinero Y creía que habían secuestrado a Alice Eso sí El resto ya era otra historia Tenía una cita a medianoche Con el secuestrador En un lugar llamado En algún lugar de Elderwood El plan era alquilar una cabaña No me gusta al Pero nada de nada Es un mal asunto Es que no podría ser una movida peor También Ah Genial Que pesad Que pervertido ¿Yo me lo vas a contar? Punto de control alcanzado Y bien Nos vamos a dejar aquí La próxima edición Con Alan Way ¡Mirá! ¡Mamud de Columbia! ¡Qué guay! Una página web sobre mí Está obsesionada Por Dios Bien Adiós La próxima edición